Vamos a armonizar una casa, ¿sí? ¿Por qué armonizar la casa primero? Porque en mi caso, bueno, llegamos a una casa nueva, cambiamos de domicilio y no sabemos qué hubo en esa casa, ¿sí? Vamos a hablar a nivel energético, ¿sí? No sabemos qué pasó, hay casas, no es este caso, pero hay casas donde de repente falleció la persona que vivía ahí, un familiar, falleció, en ese lugar falleció, ¿sí? Se quedan ciertas energías, no te voy a decir otra, no voy a ahondar en eso de energías, ¿no? Entonces, si ocupamos, por medio de la oración, la oración son palabras poderosas, palabras que van directos a la divinidad, entonces lo que tenemos que hacer es limpiar energéticamente ese lugar. Entonces, bueno, yo te recomiendo, si ya tienes tu agua armonizada, el agua armonizada no se vende, el agua armonizada nosotros la armonizamos todos los sábados primeros de mes y todos los lunes primeros de mes, es gratuita, nosotros no se cobra por el agua armonizada. Bueno, teniendo el agua armonizada, tú puedes hacerla también. Te recomiendo que veas el video donde decimos cómo activar el agua armonizada, donde tú solamente le vas a hacer oración. Agarras tu botella y vas a hacer una oración. Esta agua va a cambiar. Cuando tú haces oración sobre el agua, cuando tú le hablas con palabras poderosas al agua, la vas a cambiar, energéticamente cambia. Ok. Puedes utilizar tú la oración sagrada. ¿Dónde encuentras la oración sagrada? En el curso, en el grupo Agua de Amor para el Mundo. O ponle oración sagrada, ponle en el buscador de tu computadora, ponle oración sagrada. Sagrada es Vargas al revés. La palabra Vargas, pero al revés. Y va a aparecerte la oración. Entonces tú agarras tu agua, la tomas en tus manos y vas a decir, en este momento, es la oración sagrada. En este momento, santo, es mi deseo invocar a la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo Espíritu Santo, para que envíen sobre de esta agua luz de sanación. Para que por medio de esta agua se abra mi corazón, para que se limpie, para liberarme de todo pensamiento negativo. Deseo, Padre Celestial, que por medio de esta agua sean sanados todos los aspectos de mi vida. Que por medio de esta agua obres en mí con tus milagros de amor. Que por medio de esta agua se abra mi vida para recibir todas tus bendiciones. Es la oración sagrada. Que por medio de esta agua me libere de todo lo inferior a la luz divina. Se repite dos veces. Por medio de esta agua me libere de todo lo inferior a la luz divina. Que por medio de esta agua me libere de todo lo inferior a la luz divina. Podemos dejar la oración ahí. Ahora, ¿cómo vamos a limpiar una casa? Agarramos esta agua, la ponemos en un atomizador y ponemos en las cuatro esquinas de la casa. Si hay varios cuartos en la casa, lo que podemos hacer es en cada cuarto, en cada habitación, en cada esquina y al centro. O sea, a cinco puntos hacemos esta oración y pedimos que se elimine toda creencia, toda creación, todo pensamiento negativo. Que en ese lugar reine la luz. Que reine la escucha, la comunicación. Si son los cuartos, que reine el descanso, la paz. Si es el cuarto de una pareja, que reine la comprensión, que reine la pasión en ese lugar. Es una habitación de una pareja. De esta forma vas a limpiar tu casa. Mira, cuando haces esas oraciones, tu vida cambia. Y vas a eliminar, no importa lo que haya existido ahí, vas a eliminar todo lo malo que puede haber existido en esa casa. Entonces es muy fácil. Agarra tu oración Sagrav y adapta la oración para que por medio del agua se limpie y tú puedes activar tu agua. Si tú tienes agua armonizada, utiliza el agua armonizada y puedes volverla a reactivar con la oración Sagrav. Solo pon Sagrav en el buscador y vas a dar con ella. Es muy sencillo. Limpia tu casa. Limpia tu casa.